Hola chicos, ¿cómo están? Este es un día especial porque es cumpleaños de mi calicerista Estamos comprando, están viendo pastel Están viendo ahí, todo y no se decide No sé qué onda Pero miren, pues ya ven, aquí estamos Aquí se ve party, 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 party Woo, party, party Woo 3, 2, 1 Me lo ha dicho el viento, eres para mí Me lo ha agarrado el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Tú? 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 Esa canción canta la Karen En Smul Te sale bien ¿Ya tienes cuentos? Presenta mil Síganla, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo te encuentran? Karen Stahl S-T-A-H-E-L Busquen qué significa Acero en alemán en Goguli, ya sabrán Busquenla en Smul, famosísima La hermosa Karen Chicos Chicos Vamos a comer ahora Voy a comer Miren qué rico Dogos Este hot dog está hecho con salchicha y tocino De gotatina y tocino Yo lo hice Porque escupé desde mi jálice Bueno, hechos mañana Me llené de cremita Y pues miren Me cuenta Está muy rico Yo lo tengo agarrado, no me he dado cuenta Pero déjame ver si está todavía arriba Para que lo vean Pero mira, aquí queda una salchicha Una salchicha con tocino Y ya de cuenta Le puedes echar esto Pero tú no le eché esto Está rico Vamos a probarlo Yo ya me comí uno Falta el otro ¿Vale? Vamos a ver Viene, 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 viene Viene, viene Viene, viene Miren, mi gym lo dejé de hacer He andado ocupadísima Viajando Pero ya hablé Ya hablé con 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 Fui al gym Y iban a preguntar Si no hablo con Alex Para volver Así que nuevas sorpresas Van a ver el gym Os prometo que vuelvo al gym Os prometo Pero mientras Vamos a comer Este delicioso pastel Este pastel de que es chicas Es de No sé Es de José De chocolate con Chocolate con chocolate blanco Ah no, este es de mi página Vamos a probarlo A ver Todos en celular Es muy linda familia unida Desde aquí Yo mirando Estoy muy cansada No les pasa a veces Que aunque haya Pari, pari, pari De cumpleaños Como que tú dices Yo quiero descansar Entonces miren Aquí estoy acostadita Ahorita les voy a demostrar Que ella Le sacó el moco Muy bien Y nosotros les enseño Y esperen Wow Chequen Chequen allá Ay sí Ahorita se los pongo bien Desde mi cuarto Los veo Típico Nunca falta Jugar en familia ¿Te fijan? Están jugando En familia En familia En familia Miren Están jugando Está muy padre Esplendor Se los súper Recomiendo Acá están todos Juegui Juegui Ah pues yo me puse A descansar Aquí en mi cuarto Sí Miren Incluso Acá está mi mano Espérense No puedo Ahí sale en el espejo A ver si sale en el espejo No, no sale Mi almohada A ver si sale Ahí sale en el espejo Uh Bueno pues aquí andamos Así acostadito El mundo ya lo sabe Chicos acá todos Mirad preparados Los paparrachis Todos los paparrachis Preparados Falta encendedor Todos están bien preparados Con las cámaras Y nadie trae encendedor ¿Con cuál es el cabrachis? ¿Con cuál es el cabrachis? Ah pero no es el cabrachis Es que el hizo Y la apertura De la cámara ¿Quieres que te cueste el mío? Por Por la velita Por la velita Por pato Se está encendiendo la otra Se incendia el pastel Muy bien ¿Por qué haces eso? Déjala Chúpate lo que quieras Mija Ándale mijo Para ti mijo Chúpate lo que quieras Para mi hijo Ahora ya está Cinco, cuatro, tres, dos Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A los muchachos bonitos Se las cantamos a ti Despierta, pato, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió A la vivo A la bajo A la sin bomba Pato, pato Ra, ra, ra Pide un deseo Que mamá se saque la lotería A ver, deseo Deseo Deseo, deseo Ya tienes doble vela Ya, sí Ay, mira Vida Por vida Tirado de policía Una Dos Así con el cerillo Una Dos Y después de mañana Seguía prendiendo la vela Fue el día de siguiente el trabajo Y seguía prendiendo la vela No lo presionen Yo les voy a ayudar Ya nadie va a ver tus dedos Ya se quemó Ya se quemó Ya, güey No, güey No, es el que va a repender esa velita Hijo de la Bonita Esta velita está apagada Nadie va a ver su video Ya van casi tres minutos No manches Por fin Pide que mamá se saque la lotería Habla vivo A la va A la sin Bomba Patón Patón Ra, ra, ra Venga Una Dos Dos y cuarto Y Una Dos Tres Mordida Mordida Y no de policía Venga Se salvó No lo empujaran Bravo Muy bien, Pato Te gustó Otra mordida Otra mordida 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 Que se la part Digo, que lo parta Que lo parta Bravo Bravo El que parte y comparte Se lleva la mayor parte Muy bien, chicos